Hola a todos, bienvenidos a Mandarin Lab. Yo soy Faye. En chino hay un montón de frases y expresiones modernas que se escriben con números, así que en este video vamos a explicar alguna de ellas. Para los amigos que aún no saben los números en chino, yo había hecho un video explicando el tema de los números. Les dejo el link tanto en la pantalla del video como en la descripción de este video. Entonces, antes de empezar, hay dos números en chino que tienen como un significado particular. El número 8 es el número de la buena fortuna, ya que suena parecido a la palabra fa, que significa enriquecerse. Y a los chinos les gusta mucho esto de que suena parecido a. De hecho, la mayoría de las supersticiones está basado en sonidos parecidos entre las palabras. Entonces, el 8 es el número de la buena fortuna y a todo el mundo le gusta el número 8. Es muy común que la gente, si puede elegir las líneas de teléfono, lo eligen con los que tengan números 8. Si pueden elegir, o sea, no es que siempre, ¿no? Pero si uno lo puede elegir, el piso donde vive, elige el número 8. Siempre que uno pueda elegir, la gente trata de elegir el número 8. De hecho, los Juegos Olímpicos en Beijing fue en el 2008 y el día de la ceremonia de apertura eligieron el día 8 de agosto. Entonces, el 8 del 8 de 2008. Bien, está todo fríamente calculado. Y por otro lado, tenemos el número 4, que es el número de la muerte o el número de la desgracia, ya que la palabra 4 se dice S, que suena muy parecido a la palabra muerte o morir, que se dice S. Bien, cambia el tono nada más, pero suenan parecidos. Entonces, nuevamente, por una cuestión de que suena parecido a, bien, el 4 se considera como el número que representa la muerte. Entonces, nuevamente, si uno puede elegir, no elige nada que tenga 4. Por ejemplo, hay algunos edificios que no tienen el piso 4. O sea, hay la minoría, la mayoría tiene su piso 4, pero alguno, por una cuestión también de supersticiones, no tiene el número 4. Si, por ejemplo, se construye un piso nuevo y tengo que elegir cualquiera de esos departamentos para vivir, no elegiría el piso 4, ni el departamento 404. Y si tengo que viajar, no elegiría el 4, ni el 14, ni el 24. Si te casas, tampoco elegís esas fechas y tenés que inaugurar un negocio, no elegís esa fecha. Es como que si uno puede elegir, no elige nada relacionado al número 4. Arranquemos con las expresiones. El primero es 666, no sé si lo vieron alguna vez, que en chino el número 6 se dice Liu. Entonces se dice Liu, Liu, Liu. A veces te hacen el gesto como Liu, Liu, Liu. Esta palabra surgió en los videojuegos que los jugadores se dicen entre ellos como Liu, que es para decir que has hecho una buena jugada. Es para alabar a alguien, como bien hecho. Liu, Liu, Liu. Y entonces como por una cuestión también de sonidos, como suena, parecido a, como nuevamente, lo han reemplazado por el número 6. Y esto es bastante particular, ya que en occidente 666 es el número del diablo. Pero acá en China la mayoría no lo sabe. O sea, como que no, muy poca gente sabe de que el 666 representa algo malo en occidente. Y de hecho hay como blogs o videos contando sobre eso y después como que la gente sorprende como diciendo, ah, mirá, es todo lo contrario. Mientras que acá el Liu, Liu, Liu es algo bueno, ¿sí? Es como para alabar a alguien. Cuando hace a alguien muy bien le dice, ah, Liu, Liu, Liu. O 666, como, bueno, como muy bien, muy bien, muy bien hecho. La siguiente expresión es 520. Acá no se lee como 520, sino como que se lee número por número. No sé si lo vieron en algún lugar o en una publicidad, pero estos días que se acerca el Wu, Arling, yo lo veo por todos lados. Está por todos lados las publicidades. Y acá nuevamente cada número, ¿sí? Significa como suena parecido a una palabra. Y se lee por separado. Entonces, el número 5 es Wu, el número 2 es Ar, y el número 0 es Lin, ¿sí? Entonces, Wu, Ar, Lin, en donde Wu suena como Wo, que significa yo. Ar suena como Ai, y después Lin sería como Ni, ¿bien? No sé si suena parecido, pero, bueno, esa es la idea. Entonces, Wu, Ar, Lin representaría como Wo, Ai, Ni, que significa te amo. Entonces, con estos números se representa como una fecha también, ¿sí? Wu es el mes 5, o sea, mayo, y Arling sería como 20, o sea, el 20 de mayo. Y el 20 de mayo, hoy en día, se estaría celebrando como una especie de San Valentín. O sea, hay un montón de días de San Valentín. El 14 de febrero, el día de San Valentín, después está el Qixi Jie, que es el San Valentín chino. Y después, Navidad también lo festejan como una especie de San Valentín. Y después tenemos este 20 de mayo, que también es como el día de te amo. Bueno, nada. Y el siguiente número es 250. Acá sí se dice 250 y no se lee número por número, que es Ar, Bai, Wu. Bien, Ar, Bai, Wu. No se dice el Shi, no se dice Ar, Bai, Wu, Shi, sino que simplemente es Ar, Bai, Wu. Y Ar, Bai, Wu es 250, no es 205, ya que 205, lo vimos en el video anterior, sí o sí hay que leer el cero del medio, ¿sí? 205 se dice Ar, Bai, Lin, Wu, sí o sí. Si no dicen el Lin, Ar, Bai, Wu, se sobreentiende que es 250. ¿Y qué significa Ar, Bai, Wu? Es para decir que alguien es tonto, ¿bien? Significa eso, Ar, Bai, Wu. Y la siguiente expresión es 555. El número 5 se dice Wu, entonces los 3 5 juntos sería como Wu, que representaría el sonido de llanto, ¿sí? Porque es como Wu. Antes en los chats, cuando todavía no estaban, no existían los stickers, ni tampoco los GIF y todas esas cosas que hoy en día se mandan. Y ni siquiera estaban de moda los emoji, no sé si había emoji al principio o quizás sí había, pero no me acuerdo. Pero bueno, antes como que escribían 555 para indicar como la carita triste. Hoy en día igual lo siguen usando, o sea, depende, no sé si te revela la edad si lo pones. Pero bueno, he visto, igual he visto en internet que la gente, algunos como que lo siguen usando. El otro que también es un poquito viejo, pero como que algunos lo siguen usando es 8, 8, 1. ¿Bien? 8 era Pa, I, el 1 es I, entonces Pa, Pa, I, que suena como Bye, Bye. En una época estaba como muy de moda y todo el mundo escribía eso, Pa, Pa, I. Pero hoy en día como que ya no tanto, no, 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 no lo veo tanto, ya no es tan común. Y después expresiones muy de internet que usan los chicos jóvenes es 2, 3, 3 o ponen muchas veces el 3, 2, 3, 3, 3. O sea, ni siquiera se lee, no, 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 no es que se dice R, San, 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 no se lee, o sea, es simplemente estipeado. Estipeado, que representa como muchas risas. Es como LOL, pero no sé, nadie dice, o sea, hoy en día dicen LOL, pero bueno, hay un montón de esas expresiones en inglés también, ¿no? Como que es más estipeado que hablado, no se usa, pero quizá cuando escriben, dejan comentarios, sobre todo en los videojuegos y en los videos también, porque es muy común que los videos, en la pantalla, van como que los comentarios van volando sobre, mientras pasa el video. Entonces es muy común que veas, como que van escribiendo 2, 3, 3, 3, 3, 3, como para decir como, ah, ja, ja, qué gracioso. Y por último tenemos el número 13, que a diferencia de Occidente, que representa el número de la mala suerte, que por el martes 3 o el viernes 13, acá no significa eso y no existe esa superstición, pero el número 13, por ejemplo, en Shanghái significa algo así como loco, ¿bien? Shizan es como nihan, shizan, es para decir como estás muy mal de la cabeza, pero después en el resto del país no tiene ese sentido. Pero últimamente, entre, digamos, el vocabulario también de los jóvenes en internet, el número 13, por el 1 y el 3, es como que se ve parecido a la letra B. Y la letra B en chino, bueno, depende del contexto, pero como que por lo general es como una mala palabra, que en realidad reemplaza al carácter que se refiere a la mala palabra, ¿bien? Que es pi, entonces como en inglés se lee bi, entonces muchas veces lo reemplazan por ese B, ¿bien? Por ejemplo, tienen palabras como niou pi, nihan niou pi. Niou pi es positivo, por lo general es positivo, pero después hay un montón, un montón de palabras que no vamos a mencionar acá, que se escriben con ese, en realidad tiene un carácter chino, ¿bien? Pero lo reemplazan por la B del inglés como para no censurar, para que no lo censuren. Y después esa B en inglés hoy en día lo separan entre un 1 y un 3 que representaría la B también. En realidad hay un montón de frases con números, porque cada número suena parecido a un carácter. Pero bueno, es como un poco complicado y rebuscado y la mayoría de la gente no lo usa o no lo sabe. O sea, muchas veces como que yo leo los números y a mí no me suena a nada, no sé, como tiene mucha imaginación como para que diga, ah sí, acá esto suena, no, a mí no me suena a nada. Pero bueno, hay como listas en internet de los números y sus frasecitas. Además, por ejemplo, el más conocido, el más usado en realidad como marketing es y-san y-si, es 1-3, 1-4, porque y-san y-si suena a y-shen y-shi, que es toda la vida. Y lo usan obviamente con el marketing de E que vimos recién el día de los enamorados, u-ar-ling, ¿sí? Que significaba wo-ai-ni, entonces queda como y-san y-si, u-ar-ling, ¿sí? Y-shen y-shi, wo-ai-ni, te amo toda la vida, lo usan para eso. Y de ese me acuerdo, pero después todos los otros como que no los veo y a mí no me suena a nada. Así que no lo vamos a explicar en este video porque además era una lista larguísima. Bueno, hasta acá ha llegado el video de hoy. No sé si conocían estas frases, si les pareció divertido, interesante, denle like y compartan el video. También pueden dejarme sus comentarios de si conocían la frase o si conocen alguna otra o si tienen dudas sobre alguna frase. Quizás no lo sé tampoco, pero bueno, igual pueden dejarnos los comentarios. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima! Si te gustan mis videos y querés colaborar para que pueda dedicarle más tiempo a crear el contenido, podés apoyarme en Patreon. Les dejo el link en la pantalla y en la descripción del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!